Bienvenidos a todos. A veces hay momentos especiales, ¿no? Y hay momentos en los cuales uno dice, mereció la pena. Yo creo que hoy es un momento donde Dios se glorifica y puede decir, merece la pena. Merece la pena ver como cuatro personas que le creyeron al Señor, que dijeron, señóreme aquí. Hoy día están haciendo cosas, con la ayuda de Dios, diferentes. Personas que antes estaban robando, drogándose, etc. Hoy día están haciendo cosas para el Señor. Haciendo una diferencia diferente. Qué curioso que esta semana le van a llamar Semana Santa. ¿Verdad? Y empieza ya con el Domingo de Ramos. Jesús envió a discípulos a que desataran pollinos. Y le dijo desataran pollinos y él entró en un pollino un poco. A la ciudad de... Y sabes, Jesucristo quiere caballar. Y eso significa, quiere caballar encima de personas y usar vidas para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Sabes, por lo que Dios te lo la... Siempre pone esa puta, ¿no? Yo anoté de esta mañana. Personas que están atrapadas en el viejo hombre. Y no ven la gloria de Dios. No disierden las cosas de Dios. Y solo ven las cosas naturales. Lo que palpamos, lo que vemos todos los días, diario. Dios quiere... Del amor a su espíritu, sobre todo a carne. Dios nos muestre cosas, como dice su palabra, ocultas a los ojos del mundo. Nos enseñaré cosas grandes y ocultas. Que están solamente destinadas para aquellos que busquen el reino de Dios. Y la justicia de Dios. Aquellos que estén dispuestos. Como Dios hizo muchas veces, que llamó a tantos. Me llama la atención que Dios llamó a Moisés. ¿Sabes quién era Moisés? Algunos dicen, Moisés era un asesino. Y Dios lo llamó. Moisés era una persona que era un altivo, un arrogante. Hijo de príncipes. Dios lo llamó. Pero me llama la atención que Dios usó muchas señales. Y las señales claras que Dios usó para que Faraón soltara a su pueblo. Fueron plagas. Y curiosamente cuando veo, bueno, en estos días, plagas, guerras. ¿Hay plagas en el mundo? Ayer hubo, creo que treinta tornados en Estados Unidos. Treinta. Treinta tornados que arrasaron poblaciones y que destruyeron todo a su paso. Parece que el hombre quiere estar tranquilo y Dios envía plagas para que el mundo realmente busque a Dios. Y no las cosas de aquí abajo. La ciudad, o sea, o el país más grande, o era el más grande del mundo, está siendo bombardeado, curiosamente, por el viento. Hay el viento, hay el viento, cada vez sopla más fuerte. Hace años atrás hubo el maremoto más grande que hubo en el mundo. Y por qué hubo el maremoto y aquí azotó, azotó países que estaban matando cristianos. Y Dios no lo permitió. Los arrasó. Yo digo, es tiempo de buscar realmente el reino de Dios. No es una semana santa obra de, bueno, de un tiempo de conmemoraciones de hombres y que van a pasar y rituales. No, Dios no quiere rituales. Dios quiere trabajar directamente los corazones. Yo cuando veo estos videos, en los cuales veo hijas e hijos de hermanos que estuvieron un día conmigo, que los vi llegar, que los vi llenos y atrapados en las drogas, en el viejo hombre. Y hoy día el fruto, la obediencia en sus vidas ha producido en ellos hijos e hijas. Y esos hijos y hijas son de bendición ahora para otros. Yo digo, qué bueno sería que tus hijos y tus hijas pudieran ser bendición de Dios aquí en la tierra. Que no como muchos que se están perdiendo. Cada día hay más personas que se pierden. Cada día. Cada día hay más drogadicción. Cada día hay más perversión. Cada día hay más y más y más y más pecado en el mundo. Y yo digo, algunos parece que Dios pasó de moda. Cuando le predicas a una persona que tiene que morir al viejo hombre, parece que le estás diciendo algo fuera de toda lógica, ¿no? El que no nace de nuevo, decía Jesús, no puede ser mi discípulo. Y Dios llama a morir, pero a morir al viejo hombre, el viciado a pecado. El viciado a las cosas de este mundo. Que este mundo nos quiera atrapar con pecado y pecado y pecado. Nos quieren decir que lo bueno es malo y lo malo bueno. Nos quieren decir que abortar es bueno. Nos quieren decir que fornicar y adulterar es bueno. Nos quieren decir que hombres con hombres es bueno. Mujeres con mujeres también. Nos quieren decir que tenemos libertad para hacer lo que queramos. Y no es así. ¿Tenemos libertad? Claro que sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ves personas que quedan atrapadas por las consecuencias del pecado. La maldición del pecado está trayendo al mundo nada más que desastres. Entonces, cuando un país buscaba a Dios y tenía temor de Dios, Dios los prosperaba. Siempre Dios ha prosperado a aquellos que le buscan. Siempre. Pero cuando una persona le da la espalda a Dios y empiezas a buscar añadiduras. Hay una raíz que dice raíz de todos los males. ¿Sabes cuál es? El amor al dinero. Raíz de todos los males. Cuando en tu corazón está esa raíz o hay un mal, es porque la raíz está. El querer, el pretender, el tener, esto mío, 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 mío. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu arma? Dice el Señor. Primera de Juan. Evangelio. Primera de Juan. 1.5. Dice, este es el mensaje que os hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y qué dice? No hay ningunas tinieblas en él. Algunos quieren manipular. Los religiosos quieren manipular la religión. Bueno, te venden, hay algunos que son como los mercaderes. Curiosamente, Jesús, después del día de Ramos, el domingo de Ramos, lo que fue hacer es limpiar la iglesia, el templo. Agarró un látigo, ustedes saben, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Limpió de mercaderes el templo de Dios. Limpió de aquellos que querían comerciar con la religión, como hay muchos hoy día, que comercian y creen que no va a ocurrir nada. Con Dios no se comercia. Con Dios no podemos... No podemos ni debemos perder el temor. Con Dios solo hay un camino y es santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Quizá joven, que estás ahí, estás en fornicación. Y tú crees que es normal. Yo te digo desde aquí, no es normal. Quizá estás atrapado en la mentira y crees que es normal. Te digo desde aquí, no es normal. Todo pecado te ha atrapado. Como jóvenes que fueron atrapados de una debilidad y los atrapó el enemigo. Y le dijeron, esto es bueno. Vive la vida. Disfruta la vida. Diviértete. Y créeme, el mundo hoy se divierte de unas formas que no son normales. Yo digo, cuando uno alaba al Señor y sientes la paz de Dios, sientes la presencia de Dios. Estaba ahí detrás y estaba sintiendo la presencia de Dios. Había una paz en mi corazón. Había un gozo. Digo, esto no es una sensación. Esto es una seguridad de parte de Dios. Autoridad del cielo. Esto es una sensación de arropo, de abrazo de Dios que te dice, yo estoy contigo. Yo no sé mañana lo que Dios va a permitir ni lo que va a venir. No tengo ni idea. Hay personas que creen los políticos y miran a los políticos, que si rojo, que si colorado, que si verde, que si azul, que si amarillo. Los hombres no cambian el mundo. Dios cambia. Los hombres no cambian el corazón del hombre. Dios cambia. Los hombres no pueden tratar el corazón engañoso del hombre. Dios sí. Los hombres no pueden morir a su viejo hombre. Dios te hace morir a tu viejo hombre. Dios te da el arrepentimiento, te da el, bueno, la actitud para que podamos morir. Y una vez que morimos, entonces empieza a nacer la vida de Cristo. ¿Qué diferente es cuando una persona recibe el amor de Dios, recibe la vida de Cristo Jesús, lo ves a los ojos, dices, ¿qué pasó? Le cambió la cara. Le cambió el semblante. Le cambió la mirada. Le cambió la forma de hablar, de manejarse, la forma de andar. Le cambió todo. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón santidad. Dios puso en el corazón su amor. Dios lo abrazó. ¿Tú quieres que Dios te abrace? ¿Tú quieres que Dios te abrace? ¿Sabes que el Señor está llamando a las bodas? Continuamente está llamando a las bodas. Y hay personas que no quieren ir a la boda del cordero. Quieren degustar aquí abajito. No, yo estoy muy bien. Yo tengo tal, yo tengo cual. Tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Me acostumbré. Qué triste es que ver personas que, por costumbres, por prejuicios, no abren el corazón al Señor que está llamando a la boda del cordero. Y va a venir el Señor. Y hay un texto que dice la Biblia que habrá vírgenes insensatas que no tendrán aceite y que procurarán ir a por aceite y el Señor vendrá y volverán y se encontrarán las puertas cerradas. y no podrán entrar a la boda del cordero. Yo digo, ¿qué más importante que vivamos esta vida o que esta vida Dios la use para ganar la vida eterna? ¿Qué más importante? ¿Qué más importante? Te digo, en esta mañana curiosamente el mundo va a conmemorar o la muerte de Jesucristo y tal, la redención, pero muchos no tienen la muerte de Jesucristo en su vida, en su corazón. No mueren al mundo, no mueren a sus deseos, no mueren a nada de este mundo. Y qué triste es ver cómo los enemigos de Dios hacen su obra en los niños. Desde pequeños les enseñan ya a ser egoístas. Están entrando ideologías, ideologías terribles y están viniendo y por el amor al dinero los diligentes dejan y venden países enteros que se venden a la inmundicia terrible. Esta semana veía una boda de dos guardias civiles. ¿Eh? Dos guardias civiles. Dos hombres casándose y estaban ahí todos con las espadas en alto y haciéndoles pasar por ahí. Digo, qué vergüenza, qué nos queda por ver. ¿Hasta dónde va a llegar la inmundicia del hombre? Terrible. Y, claro, eso va a desatar la ira de Dios. Indudablemente. Luego no nos extrañe que vengan plagas al mundo. Vamos a ver más plagas y vamos a seguir viendo más plagas. No creas que el mundo va a vivir en paz porque Dios quiere rescatar a un pueblo. Dios quiere rescatar a su remanente. Dios va a venir a por los suyos. Por los que dio su vida. A por aquellos que ama. Y para ello tenemos que estar orando, velando en la actitud correcta. No te descuides. Créeme, veo algunos que se descuidan. Qué terrible es que a veces avisas a personas mira, esto no es lo correcto, no es de la parte de Dios y te dicen sí, 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 pero, 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 pero siempre hay un pero y dicen, bueno, pero no me lo creo del todo. No, yo voy a solucionar las cosas a mi manera. Tú dices, lo primero que tienes que guardar en tu vida ¿qué es? ¿alguien me puede decir qué es lo primero? ¿Quieres que te diga? La santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. y lo primero que viene el enemigo a manchar es tu santidad. Lo primero que viene el enemigo es a destruir valores santos, limpios, puros. Indudablemente que de los niños es el reino de los cielos, no vienen los niños, no, vienen los adultos que ya tienen otro tipo de mentalidad, que ya tienen y saben lo que está bien y lo que está mal. Por eso comió Adán y Eva del árbol del bien y del mal para saber lo que está bien y lo que está mal y sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¡Sabemos! Pero el hombre a veces se inclina hacia lo malo y no a lo bueno. Triste, tristemente. Y Dios está llamando a santidad. Dios está llamando a tener comunión contigo. Dios está llamando a la puerta de tu vida y te dice vive en santidad para que yo pueda obrar, operar, fortalecerte, para que yo pueda hablar contigo, ministrarte y indicarte el verdadero camino. Qué bueno es que uno se deje y le cree a Dios y que diga Señor, tengo todo por basura, por ganarte, por escucharte, por obedecerte. Muchos lo están haciendo y veo como Dios está llamando a muchos. Muchos están recibiendo consejo. Qué bueno es que permanezcas, que perseveres. Quiero leer unos textos más en Juan. Juan 3 6 dice la Biblia lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es. No te maravilles de que te dije ¿os es necesario nacer de nuevo? Qué diferente es cuando el Espíritu Santo renace en una vida y hay cosas que no te podría ni explicar, hay cosas que a veces Dios me muestra que no te sabría ni qué ni cómo razonar. Son cosas totalmente fuera de todo contexto humano. hay cosas que a veces pasa una situación en tu vida y el Espíritu Santo te advierte y te dice a cuántas personas a veces toman una decisión o van a tomar una decisión. Había una persona hace una semana diciéndome cosas queriendo hablar conmigo. Qué curioso, hay muchos que quieren hablar conmigo. Oh, quiero hablar con Pedro, quiero hablar con Pedro y me esperaban ahí y el Espíritu Santo me decía no te va a escuchar. ¿Para qué quieres hablar con él? No te va a escuchar. Él quiere convencerte, él quiere engatusarte, él quiere justificar lo que va a hacer antes de hacerlo y al final lo va a cometer y va a hacer lo que no le conviene y va a dejar la santidad y va a dejar el orden y va a dejar estar sujeto y va a dejar el consejo. Padres, ¿cuántas veces aconsejaron a sus hijos aún sabiendo que el consejo les podía salvar y ellos no lo escucharon? ¿Alguna vez? ¿Te dijeron algo que no tenías que hacer e hiciste? ¿Por qué esa rebeldía del hombre en sí mismo de no querer escuchar, de no querer reconocer los errores? De no querer tener que humillarse y decir bueno, me equivoqué. ¿Cuántas personas a veces cometen cosas y justifican lo que hacen? No, por esto, por aquello, por lo otro, por lo demás, ya la culpa la tuvo el otro, ¿no? ¿Cuántos llegan y dicen no, pero yo las personas que yo me juntaba y no sé qué y para aquí y para allá? Digo, ¿y cuántas personas se justifican a sí mismos? No hay ninguna justificación delante de Dios. Dios nos llama a santidad, Dios nos llama a orden, Dios nos llama a poner bien, 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 bien oído pronto para escuchar y a someterse. Hijos, ¿sabes cómo honran a sus padres? Obedeciéndolos, escuchándolos, honrándolos con sus vidas. Yo recuerdo una vez que mi padre fue a verme detrás de unas rejas. la única persona en mi familia que había caído preso, Pedro Pastora. ¿Eh? ¿Qué te parece? La única de toda mi familia, el único que había caído preso, Pedro Pastora. ¿Tú te imaginas qué honra para mi padre? ¿Qué crees? ¿Que fue una honra? ¿Tú qué crees? ¿Que estaba orgulloso de mí? ¿Qué crees? Que me vio a través de los vidrios y no sabía qué decirle, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, se echó a llorar. Lo único que pudo hacer, llorar. Qué diferente cuando vio cómo Dios cambió y transformó mi corazón y alababa al Señor. ¿Cómo me acuerdo el día que vino a visitarme y alababa al Señor con las manos en alto y alababa al Señor y se le caían las lágrimas? Decía, este era mi hijo que había perdido y ahora lo encontré. ¿Tú qué quieres como testimonio de vida? ¿Revertir? ¿Sabes? Yo entiendo que lo que pasó ayer no se puede cambiar. lo que se hizo ya no se puede cambiar. Realmente ya no podemos cambiar lo que hicimos. Pero sí podemos cambiar lo que vamos a hacer. Sí podemos cambiar lo que hacemos hoy. Sí podemos cambiar lo que vamos a hacer mañana. ¡Sí podemos cambiar! ¿Hacia dónde vamos? sí podemos cambiar lo que queremos. Sí podemos cambiar. Y cuando dice la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo todo lo puedo ¿qué significa? Todo lo puedo porque tú lo puedes porque yo soy fuerte. no. Porque Dios se hace fuerte en las vidas. Y uno muere al viejo hombre a las bueno a ese hombre engañoso ese hombre que es manipulador ese hombre de una conciencia doble conciencia triple conciencia ese hombre que sólo sabe mentir engañar dibujarla aparentar no crean todo lo que vean familiares no lo crean. miren los frutos el Señor dice por sus frutos los conoceréis miren lo que hay en su corazón cuando alguno se acerca y quiere algo ¿verdad? ¿qué hace? ¿escoma nueva? va re bien y algunos vienen que parecen ángeles ay hola ¿qué tal? ¿cómo están? ay yo vengo acá ya y por detrás te están preparando la puñalada trapera ¿eh? te están mirando a ver cómo cómo te pueden usar cómo te puede en la cárcel de verdad tenemos muchos que vienen así hechos polvo ¡ah! destruido pero van mirando a ver si entran para ver si se pueden robar un colchón a ver si se pueden robar no sé qué para ver si pueden ¿eh? digo qué triste es ver que haya personas que el viejo hombre todavía obra en ellos y que no se dan cuenta de que Dios tiene algo mucho más grande y sublime en sus vidas que es mucho mejor lo que paga Dios que lo que paga el mundo que es mucho mejor la vida del Señor que la vida de este mundo Jesús le dijo a una mujer samaritana si bebieres de este agua volverás a tener sed si bebieres del agua que yo te daré nunca más tendrás sed ¿por qué? porque lo de Dios sacia lo de Dios llena lo de Dios es algo que te inunda y dice ¡oh! más vale un minuto delante de Dios que mil fuera de él y a veces estamos solamente queriendo disfrutar el momento y muchos se pierden los grandes momentos por disfrutar un momento ¿eh? y muchos se venden y se dejan vencer de lo malo no seas vencido de lo malo dice la Biblia no seas vencido de lo malo hay una lucha el diablo viene a robar matar y destruir no sé si lo has visto no sé si lo sabes ¿cómo estás? algunos dicen ¡oh! estoy hecho polvo ¿y qué puerta abriste para que el diablo venga a robarte el gozo la paz la fe la esperanza el amor ¿qué puerta abriste? ¿por qué abres puertas y no le abres la puerta al Señor y le dice Señor pasa mi vida ¿eh? hay un texto que dice el espíritu inmundo volverá a esa casa ¿eh? y la hallará limpia barrida limpita hay algunos que Dios los limpia Dios los sana Dios los cambia la otra forma y hay un momento en sus vidas que tienen que tomar la decisión ¿mundo? o el Señor el que no renuncia a todo lo que posee ¿qué dice la Biblia? no puede ser mi discípulo y viene esa palabra ya ¡ay amigo! cuando viene esa palabra no, no pues yo quiero al Señor pero quiero mi vida quiero manejar mi vida yo le decía al Señor cuando me llamó bueno Señor pero ¿y cómo? yo no me puedo ir a mi casa si ya estoy rehabilitado ¿por qué no me puedo ir a mi casa? y el Espíritu Santo me decía bueno pero Señor pero yo ya estoy rehabilitado yo vine a rehabilitarme y el Señor me decía y un día en una reunión me dice prepárate ¿qué te parece? estoy en una reunión así y me dice una voz fuerte ¡acá! ¡fuerte! ¡te vas! y yo decía ¿quién me gritó? ¿quién me ha gritado? si está todo el mundo alabando al Señor el Espíritu Santo me dijo que me iba a ti no te habla el Señor no te habla el Espíritu Santo sus ovejas oyen su voz dice la Biblia y le siguen ¿qué pasa con tu oído? algunos tienen oído muy duro no quieren oír las cosas del Señor el Señor le dice ¡te estoy llamando! no, ve yo poco a poco no, pero yo tengo otros planes ten cuidado no sea que los planes impidan que Dios opere en tu vida yo creo que lo único bueno que me ha pasado en la vida es que venga el Señor a mi vida lo único bueno lo único bueno lo único bueno es la obra de Dios ¡ay, amigo! ¿eh? te vas te vas yo no sé si Dios quiere que te vayas o no pero sí sé que Dios sí quiere usarte y hay algunos que no se dejan usar hay algunos que no quieren que Dios los use dan vueltas y vueltas ah, no pero el otro día se fue una persona y me dijo me habéis estado usando siete años ¿qué tal? ¿qué te parece? yo lo he estado usando ala alucina ya entonces a mí ¿quién me usa? que llevo treinta y cinco ¿eh? y sin sueldo estamos todos locos ¿o qué? menos mal que Dios te usó y que Dios te puede usar menos mal ¿verdad? Pepe, menos mal que el Señor te usa ahí en la cárcel ¿verdad? ¿cuántos años llevas ya ahí? no, ¿cuántos ¿no? Oscar ¿cuánto tiempo? Ever ¿cuánto tiempo? menos mal que Dios nos usa y podemos estar en los penales predicando la palabra de Dios y podemos salvar vidas todavía predicando el Evangelio y Dios puede seguir obrando y cambiando corazones menos mal dale gracias a Dios ahora Dios va a poner hasta medios más medios palabra a través de la televisión no sabemos dónde va a llegar no sabemos dónde va a llegar o radio no sabemos dónde va a llegar pero a mí no se me olvidará nunca una vez que estaba en la radio en Mendoza la primera radio que pusimos en Argentina y me llamó una persona o llamó una persona al teléfono de línea baja y dijo gracias a la predicación no me he ahorcado porque estaba a punto de tirarme de la silla y escuché la prédica y ahora quiero congregarme ay amigos no sabemos no sabemos lo que Dios tiene preparado no sabemos lo que Dios quiere hacer no sabemos cómo Dios te puede usar pero si sabemos que Dios nos está poniendo medios a nuestro alcance no estamos de vacaciones no estamos jugando hay vidas de por medio que están pudiendo o no salir cambiar transformar vidas que se pueden salvar o vidas que se pueden perder tenemos que tomar las cosas con sobriedad no pierdan el tiempo la mucha palabrería a la voz de necio algunos solo quieren reírse y pasárselo bien jaja jiji fiesta 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 ten cuidado porque las fiestas acabo de escuchar una noticia antes de bajar unos jóvenes de dieciocho a diecinueve años que iban seis en un auto se salieron de la carretera y se han muerto cuatro y ¿sabes por qué? porque iban de fiesta no iban demasiado controlando el vehículo porque estaban un poco alegres por los excesos yo digo ¿a cuántos el enemigo se estará llevando de esa misma forma? ¿a cuántos el enemigo querrá destruir de esa manera? ¿a cuántas o cuántas veces habrás visto el peligro cerca de tu vida quizá por excesos que has cometido que no deberías de hacerlo? es tiempo de verdad de madurar es tiempo de ver las cosas desde el punto de vista del Señor es tiempo de ser serio en la vida de crecer es tiempo de que Dios pueda usar tu vida de ejemplo para otros es tiempo de madurar es tiempo créeme es tiempo como me duele de ver de ver hay cristianos y cristianos que dicen que son cristianos y lo único que buscan es satisfacción personal en un culto ay oh que sensación que no sé qué y de qué vale eso si luego no vas a dar de comer al hambriento vestir al menudo no está Dios usando tu vida no predicas ni donde vas vas en un colectivo y callao te cruzas a un vecino y no le dices nada tienes un familiar y no pasa nada el otro día murió un familiar de alguien de acá y lo primero que le pregunté ¿con quién se fue? ¿con quién se fue? no yo no quería saber nada no quería escuchar no quería cuidado y de qué vale se fue con el enemigo triste ¿no? a veces pensamos que que nuestra vida no estoy amado no vale de nada yo doy gracias a Dios porque mi hermano se fue con el Señor me estuvo volviendo loco y nos estuvo volviendo loco ¿verdad? pero al final se fue con el Señor ¿eh? que bueno uno que ganamos para Cristo pero tantos otros que hay que ganar y créeme hay mucho por hacer todavía Efesios 4 vamos a ir acabando no te quiero robar mucho tiempo yo a veces que parece que el tiempo es más importante que escuchar la voz de Dios Efesios 4 versículo 22 en adelante dice en cuanto a la pasada ¿qué dice? van a vivir despojaos ¿de qué? del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha dado según Dios en la justicia santidad y la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequeéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba siga hurtando ¿no? ¿qué dice? el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados por el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes venignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo siempre llamando el Señor al orden siempre llamando el Señor a no guardar nada que pueda traer putrefacción al alma al corazón siempre Dios llamando a la santidad al amor siempre Dios llamando a ganar amigos hay algunos que no se pueden ni ver hay aquí alguno que se lleva mal uno con otro ponte a cuentas ya empieza a perdonar empieza a darle un abrazo y decirle te perdono en el nombre del Señor te perdono yo no puedo pero Cristo Jesús me da amor por ti Cristo Jesús sana mi alma mi corazón como yo no voy a perdonar si Dios me perdona como yo voy a guardar en mi corazón gente que tiene rencores ahí contra familiares contra personas que le han hecho daño y están ahí con una incertidumbre líbrate de todo peso limpia tu corazón tu vida y vas a ver como Dios te hace libre ¿eh? libre yo siempre lo cuento el día que el Señor me hizo libre andaba en la camioneta después iba a la primera fase y había una persona que me vio una chaqueta de cuero y dice oh que bonita chaqueta que bonita que es y sabes yo la había robado y me recordaba al viejo hombre y agarré la chaqueta me la quité y digo toma ¿la quieres? toma esto ya me despojé yo creo ahí en ese acto del viejo hombre me importó las cosas de este mundo yo dejé de morir morí a las cosas naturales nunca nunca me importaron demasiado Pablo decía sabido estar en la abundancia como en la escasez luego me tocó nos tocó vivir créeme los primeros inicios de la obra no eran lugares muy ¿eh? no había ni baños no había las comodidades que hay ahora pero siempre Dios estaba con nosotros que es lo importante ¿sabes? siempre Dios estaba con su presencia orando y dándonos gracias y alentándonos y decir y merece la pena y vamos adelante y merece la pena y merece la pena y merece la pena y vamos a pelear y pelear y pelear y merece la pena servir a Cristo que nadie te engañe díselo al que tienes al lado merece la pena servir a Cristo díselo que igual no lo sabe merece la pena servir a Cristo no hay cosa mejor que esa servir servir ser usado por Dios merece la pena merece la pena yo digo cuando vienen personas ¿eh? cuando hay autoridades que no saben qué hacer el otro día esta semana me tocó orar por un viceministro me tocó orar sentí de parte de Dios orar digo no le importa viceministro le quiero orar ¿eh? quiero orar para que Dios lo bendiga y se quedó y se quedó así el hombre con los ojos abiertos estaba ahí pero había dos personas ahí al lado que cerraban los ojos ¿eh? digo la palabra de Dios nunca vuelve a ti vacía nunca digo este hombre va a saber que hay un Dios y que existe un Dios y va a saber que hay un Dios al cual hay otros que le creen le sirven y que están ciegos a su voz a su palabra porque no ponen ningún obstáculo para que Dios opere digo ¿sabes? si estamos hoy aquí es porque Dios nos ha enviado y se quedó así que bueno es que Dios te ponga ¿eh? personas y que no tengas vergüenza ¿eh? sin vergüenza sin vergüenza predicar la palabra de Dios sin vergüenza ¿cómo voy a ¿eh? tener vergüenza el día 24 nos vamos a predicar ahí a Argentina a la calle a proclamar las nuevas del Evangelio en una plaza a grito pelado ¿sabes por qué? porque no nos da vergüenza predicar a Cristo y salvar vidas no nos da vergüenza hay algunos que les ay el Señor no le voy a decir porque ¿eh? ten cuidado los que me nieguen delante de los hombres yo le negaré también delante del Padre ten cuidado predica a Cristo ¿eh? a tiempo y fuera de tiempo predica 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 la palabra habla de Cristo a todas criaturas no sabes lo que Dios puede hacer con esa palabra una vez le prediqué a uno que estaba ahí metiéndose un ¿eh? una jeringuillita en un camino ahí estaba yo con ese día estaba ahí estaba en una revista pa 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 a los dos o tres años lo veo y se me viene ¿te acuerdas de mí? digo no me acuerdo no me acuerdo de ti oh tú me distes una revista y no sé qué y ahora estoy de misionero en Guatemala gloria a Dios uno no sabe la semilla donde cae uno no sabe la semilla que va a hacer que va a producir uno no sabe hay alguno uy no voy a ir porque uy me dicen que no tú deja de razonar y deja que Dios sobre porque cuando Dios pone la mano ay amigo ten cuidado ahí donde está un hijo de Dios que dice la palabra hay bendición quiero orar por ti en esta mañana quiero orar por la iglesia quiero que pedirte que te pongas de pie hoy tenemos santa cena no es que nos vamos a justificar delante de Dios y vamos a salir de aquí justificados no yo quiero salir de aquí comprometido porque hay tantas cosas que hacer a veces ya no sé ni por dónde empezar ni por dónde seguir no sé se me cruzan los cables eh quiero hacer algo y me sale otro y sale otro y señor de misericordia eh pon orden mira a ver qué es lo más importante señor ahí donde estás has muerto al viejo hombre sinceramente o estás atrapado eh estás atrapado todavía en el viejo hombre estás atrapado todavía en esta carne que nos atrapa que nos quiere atrapar que parece que va a durar toda la vida oh no va a durar toda la vida pues créeme que de aquí a 50 años no sé si cuántos quedarán acá ¿eh? si Dios permite pero parece que el hombre tiene control y va a durar toda la vida créeme no es así si estás atrapado empieza a despojarte de todo peso empieza a pedirle al señor señor haz morir lo terrenal en mí señor haz de mí una nueva persona nueva criatura señor haz morir el hombre de pecado en mi vida en mi corazón y que puedas tú poner en mí una nueva vida una nueva criatura un nuevo corazón limpio una nueva mente ahí donde está cerra tus ojos y dile señor sé propicio a mí que soy pecado sé propicio a mí me cuesta me cuesta enormemente morir me cuesta enormemente renunciar pero tú tienes al consolador el espíritu de verdad él nos lleva y nos da autoridad sobre toda la fuerza del enemigo señor yo te ruego en esta hora que derrames tu santo espíritu en medio nuestro y empieces a tocar corazones empieces a romper barreras empieces señor a romper incredulidades a romper religiones argumentos que se levantan contra ti yo acto y reprendo toda obra del diablo toda maldición conjuro hechicería en las vidas en las mentes en los corazones y proclamo la libertad del espíritu santo en este lugar en las vidas en los corazones y te ruego señor que produzcas el milagro de la liberación dice la biblia que si el hijos libertare seréis verdaderamente libres yo quiero ver esa libertad en tu vida yo quiero ver la obra de Dios en tu corazón yo quiero ver que Dios obra en ti para que te vaya bien para que seas usado para que seas de bendición para que seas bendito tu entrada tu salir el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra para que Dios te use como instrumento de él padre bueno bendice a tu pueblo a tu iglesia en esta mañana y danos de ese temor señor líbranos del mal del maligno de las mentiras del diablo del mundo líbranos padre guárdanos en el hueco de tu mano guárdanos en el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús amén